Hola que tal gente como están bienvenidos al sexto capítulo de la serie de My Colonies Gente en el episodio pasado pues como pudieron ver Pues nos venían a atacar allá arriba dice los piratas Dice que vienen de la parte del noroeste Ok vamos a ir a ver si los encontramos Un momento donde es el noroeste Noroeste a ver el sol sale de allá Se oculta allá entonces este o este Entonces serían sur y norte Y si viene el del noroeste sería por acá Ok 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 A ver piratas, piratas Piratas, piratas ¿Es un pirata? No no parece pirata A menos que el norte y el este no sea para acá Noroeste, este o este Entonces vienen de este lado Bueno ya no sé ni por dónde vienen Vamos a buscarlos Oye hey me ayudas a matar a los piratas Si dice, muy bien A ver a ver Ah tendrán algún tiempo para poder venir O será que acaso ya los mataron El bosque está enorme ahora Hola pollo Por casualidad no he visto unos piratas por acá No Ese es un pirata Tampoco Bueno es que en realidad no sé dónde es el noroeste Veo a alguien Ah es un caballo Es un caballo Uno de los spawners del misterioso bote ¿Qué dice? De la colonia ¿Acaso ya los vencimos? ¿Por qué la barrita de arriba? La colonia de Oswee libró los mares de los intrusos Pero si no encontré a nadie Oakland no los mató Bueno en vista de que nos ganaron los piratas del principio Les voy a dejar un clip de una pelea que hubo más adelante ¡Suscríbete al canal! 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 patatas no tengo patatas si no te diera patatas bueno voy a fabricar unas palas para seguir quitando la tierra listo sólo eso puedo hacer creen que le vaya a traer las patatas estará enferma todavía bueno no lo sé en resumen voy a terminar de quitar esta tierra creo que hoy es un buen día para ir a explorar lo que habíamos dicho que les parece si vamos por allá ahorita hoy buenos días tengo cosas valiosas creo que las iré a dejar primero un día chef que quieres no sé qué quiere esto ya se está llenando demasiado creo que debería de como se dice subirle de nivel creo que debería de subir de nivel al almacén ya no cabe aquí tenemos espacio todavía voy a dejarlo así todo regado voy a llevar tierra listo creo que ahora sí vamos a ir a explorar ella todavía está enferma vamos a llevarle nosotros mismos las zanahorias y las patatas y zanahorias vamos a llevar 32 perdón ok aquí están te voy a dar estos y te voy a dar patatas cúrate recupérate pronto necesito esa mina enorme eso así me gusta vamos a ver cómo lleva la mina recuerdan que en el episodio pasado vine a estar acá pues al parecer no sigue igual pienso tal vez está explorando por los lados sí justo lo que pensaba esta mina el piso es el nivel 11 y estamos en 21 conexiones tiene 15 guau 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 pero qué es esto una mina pero no estoy preparado para explorar que ella siga trabajando aquí a que por cierto y anda hola sigue con tu chamba alguien sabe si necesito tierra especial para que estos crezcan porque llevan ya mucho tiempo y no no han crecido los demás si crecieron muy bien pero esos no bueno creo que ya tenemos un propósito más ok vamos a subir de nivel el almacén y para eso venimos al almacén ok planear construcción no hay nada más que hacer nos van a pedir un poco de tablones 176 tierra faro faro no sé cómo se hace puerta de abeto otro repartidor va a haber otro repartidor 8 estantes más si efectivamente la capacidad va a subir escaleras de ladrillo nada extraño verdad la 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 losa roble tronco roble ok vamos a asignar al constructor vamos a ponerle a isaac isaac es muy bueno para trabajar y le damos en mejorar o disculpe disculpe puede continuar trabajando que tenemos en los hornos no no hay nada no hay nada ahí viene isaac hola isaac qué materiales necesitas por favor dime he comenzado a trabajar en el almacén antorchas podemos darle un par de antorchas y sólo eso escaleras de piedra escaleras de roble ok voy a ir a dar una vueltecita y veré qué es lo que lo que puede proporcionar de la repartidora mientras voy a poner un poco de piedra en el horno piedra a ver si encontramos piedra ahora aquí está la piedra los tres hornos vamos a poner a trabajar escaleras creo que sí tenemos escaleras dos mil de roca tenemos algas hay varias cosas la verdad patatas tenemos un montón piedra manzanas tenemos pólvora cristal hay 24 antorchas ok vamos a ver qué es lo que ya le proporcionaron ya es tarde si ya ya casi toca ir a dormir aún nada es hora de mimir ok ahora vamos a construir un poco de piedra y escaleras creo que era lo que necesitaba sólo dos se me alcanzan tengo otros cuatro y ya no tenemos más las herramientas ya volaron se hacen falta hachas ahora hay un montón de cosas voy a investigar si hay alguna forma de que la repartidora organice porque está hechos está esto hecho un desastre esto que es tomo ancestral esto de dónde salió a puede ser que dana los haya pescado puede ser no lo sé porque que yo recuerde no he creado nada de piedra listo a ver si podemos darle algo está trabajando como loca o faltan un montón faltan un montón a ver qué es lo que ya le dio a escaleras ya panel de cristal ya le proporcionó la tierra y las vallas troncos de roble tablones puesto del repartidor qué más le trajo ahorita le trajo un puesto de repartidor teníamos uno estantes ya bueno pues no tengo que hacer mayor cosa entonces voy a ver cuántos desempleados hay dependiendo si hay muchos voy a construir más torres de guardia hay dos desempleados así que voy a poner una torre de guardia más vamos a ponerla cerca de la universidad en la misma dirección de esto a ver bueno en la misma dirección obviamente no podemos a ver pero pero sí que podríamos ponerla como a este nivel creo que la voy a poner aquí justamente voy a aplanar un poco el terreno de hecho voy a emparejar todo esto aquí tus investigaciones sacaron sus conclusiones sobre resistencia ok vamos a ir a ver eso ahorita ya no tengo más tierra ok vamos a ver la investigación si ya terminó ok no hay guardia ok estoy trabajando en y yo justamente sí seguro ahí ya se enferma también ya carga zanahorias y batatas es muy contagiosa esta influenza investigaciones civil resistencia está listo ahora ya podemos construir el hospital zanahoria dorada donde voy a conseguir zanahoria dorada requiere biblioteca de un total de al menos dos niveles es que este es el problema porque ahora me está pidiendo biblioteca bueno biblioteca ahora como que hay más cosas no les parece my colon y hospital ya podemos hacer el hospital biblioteca se requiere investigar biblioteca en la universidad para ser construido ok entonces tenemos que investigar la biblioteca a ver dónde era tecnología biodegradable más pergamino tarta carpintería caliente aquí no es combate civil amabilidad desbloquea la biblioteca amabilidad tres libros creo que tengo libros allá iré a traer unos dónde está la salida tarde otra vez hola se me pasa el tiempo muy rápido me distraigo demasiado hay alguien allá muriéndose pasa isaac el muy tonto se quedó encerrado ah que se quiere cargar mi lava con lo mucho que me costó conseguirla a ver a ver se enferma ah necesitas ladrillos no tengo dónde estaba la salida a pendejo de cómo vamos a salir ahora isaac se pasa de listo la verdad voy a hacerle unas escaleras porque si no no va a poder salir what como se hacen las escaleras ah miércoles como chingados se hacen las escaleras ah porque es cierto pendejito listo trabaja listo y listo pantorches y escaleras de roble ok a ver si nos alcanza con esto nos hizo falta un poquito 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 ah no 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 cabal ya se ajustó antorchas voy a irlas a traer porque no creo que la repartidora le quiera trabajar ahorita a ver antorchas aquí están no me di cuenta que más solo eran seis faros muro de ladrillo puertas de abeto ok faros y muro de ladrillos abeto tengo abeto no tengo abeto roble oscuro jungla no tengo abeto no te lo puedo creer no tengo abeto de jungla abeto ok perfecto ahhh puertas verdad puertas ese me andaba yendo el pajarito creo que con eso es suficiente y puertas vamos a hacer una dos tres vamos a hacer nueve de una vez ahhh piedra necesito ahora para hacer muro de ahhh pero si muro de roca ya no tengo verdad bien ok a ver si ahora si ya me dolió un poco la espalda la verdad perfecto perfecto y nos hacen falta solamente dos faros como se hacen los faros faro en serio pepitas y una antorcha ok pepitas y una antorcha pepitas y una antorcha yo por aquí vi unas menas de carbón voy a llevar esto menas de hierro me recuerdo que vi unas por aquí más carbón no hierro carbón mena de oro no carbón si oro no uh hierro si ahhh más carbón que ya se lo de dormir ok aquí que tenemos basalto liso no se que es esto y acá pues nada más puras sobras tengo unos frascos de donde salieron estos frascos los colonos ya empezaron a crear sus cosas y no me han dicho no me han pedido permiso los negros aquí hierro ahhh carbón si si se cocina así y hierro a ver las pepitas se hacen así ok rodeamos de pepitas y creamos una dos solo dos en serio hacer faro sale muy caro la verdad muy caro listo ahora si puedes terminar que es esto ajá esta agrandando ya esta rompiendo todo esta dando otra vista la verdad si mal no recuerdo aquí hay bueno no es aquí ehhh torre de guardia hay dos voy a ponerlas a construir las dos de una vez ya se va a hacer tarde otra vez mucho carbón la 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 pollitos la 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 ok ok uno dos uno dos uno dos uno dos y vamos a poner por acá torre 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 aquí torre de guardia ok alejamos un poquito la entrada la tenemos que dejar viendo para la calle obviamente de verdad no vamos a cometer el mismo error de la universidad lo que no sé es dónde está la entrada supongo que será esta ok uno dos da un margen si ajá creo que queda perfecta ok le vamos a asignar a nuestro o no aquí está pensé que la había arruinado otra vez ehhh a quién vamos a asignar planear construcción vamos a poner a tommy que chambee un poco listo ahora vamos a irle a dejar sus materiales quién está ahí isaac otra vez se volvió a encerrar no no es isaac isaac anda chambeando duro aquí hola a ver antorchas ok solo antorchas le puedo dar no me recuerdo qué más pedía cama escaleras da 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 se lo pueden dar se lo pueden dar se lo pueden dar se lo pueden dar ok perfecto y la otra quién es este circinos ay es una chica ay mostrar talentos ah tengo de eso tengo si tengo a ver qué talentos tienes tú atletismo destreza fuerza agilidad mana concentración ok posiblemente la contratemos está muy guapa ahí hay una torre de guardia aquí tenemos otra creo que no es necesario construir otra torre de guardias una allá una aquí o será que sí nah ok sí justamente eso es lo que estás trabajando ¿no? una bala ah ya te la van a traer ok ¿qué les parece si contratamos a esta chica? se ve muy guapa ah solo tengo cinco ah no sí tengo muchos vamos a contratarla de una vez hola hola ¿te gustaría trabajar con nosotros? uh no tienes espacio ok lo siento no hay casa lo siento bueno 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 el almacén ya casi está terminado y ya empezaron a trabajar con la torre ok todo bien ahora muy bien vamos a ver qué otra cosa podemos investigar aquí en la universidad no tiene entrada por aquí ¿verdad? no 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 tiene creo que era sí es acá a ver qué otra cosa podemos investigar creo que habíamos dicho que la biblioteca ¿verdad? requiere residencia de un total de al menos tres niveles desbloquea o sea que necesitamos tres libros ok ok perfecto libros creo que sí tengo creo que debería empezar a a crear ah no 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 sí 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 a poner una caña poner mucha caña para poder crear libros hola ok me voy a llevar esta caña pero creo que debería dejarles una ¿verdad? no ser tan 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 ladrón se podría decir tienen más cultivos voy a ir a quitarles un poco hay un par de pacas de estas también vamos a dejar la mitad de zanahorias papas las voy a cargar esto esto creo que lo voy a dejar no lo necesito vamos a dejarle todo esto para que puedan seguir cocinando ahora dijimos libros ¿verdad? a ver libros ah libro 16 muéstrame ¿dónde? aquí están uy hay alguien anda malo aquí 16 libros ¿dónde están? no los veo ah ya los vi bueno realmente solo necesitamos 3 ¿verdad? ok listo ya es tarde otra vez muy bien vamos a la universidad quería hacerle una puerta aquí ahora sí vamos a ver civil y justo acá amabilidad ok 3 libros tengo 3 libros los investigadores comenzaron a investigar amabilidad ok perfecto después de eso ¿qué se me va a desbloquear? vamos a tener acceso a estas 4 regeneración del ciudadano más 10% requiere biblioteca de un total de al menos 2 niveles 2 niveles primeros auxilios bueno uy sentí que me caía ok el almacén ya casi está terminado bueno gente a ver ¿qué otro? ¿qué otro? ¿qué otra cosa nos hace falta para poder poner acá en la colonia? ¿qué otra cosa? a ver ¿qué otra cosa? vamos a revisar ¿qué más nos hace falta? un campo de plantación nos vendría bastante bien ¿saben? me gustaría construir también la torre del encantador sería algo interesante pero necesitamos diamantes hospital creo que deberíamos construir un hospital también corral de vacas muy bien ya me he decidido voy a fabricar el hospital y voy a fabricar también el corral de vacas el corral de vacas el corral lo vi por acá carne tengo que construir dos cosas muy bien el hospital y el corral de vacas uy 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 no ostias isaac me acaba literalmente de robar todas mis cosas para construir y mis hornos y ahora creo que tenemos que hacernos una base para nosotros que nadie nos esté molestando bueno 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 el almacén ya está terminado y ahora a ver ahora vamos a decirle a isaac que termine de construir esto este es el puesto del segundo repartidor asignamos a isaac y construir edificio listo cualquier momento va a venir isaac la lava cierto tenía que llevarme mi lava porque me la van a destruir también ostias aquí está uy pensé que la había perdido ok ah casi nada le hace falta y yo creo que si se lo puede dar aunque esto creo que no tenemos roca panel lo único que no sé donde quedó ahora todo mi material bueno mis herramientas que yo usaba para aquí están isaac es un tremendo ladrón no 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 nada nada es que yo dejé unas cosas aquí se me estaba olvidando me las voy a llevar son mías tiene hierro mis hornos ah que más se me perdió no me recuerdo muy bien no es que los dejé aquí disculpa muy bien gente el lugar de granja será de este lado si ya lo he decidido voy a volver a poner mis cosas en el almacén aquí en la entrada quedarían bien porque ya no hay otro lugar creo que si muy bien la mesa acá y los hornos ay lo siento pase usted se enoja porque le estoy interrumpiendo el paso horno aquí horno aquí horno aquí y horno aquí ok ahora necesitamos carbón otro niño están creciendo muy rápido los niños creo que Isaac me robó mi carbón también en efecto y las menas también me las voy a llevar y el hierro ladrón ok aquí de este lado voy a poner estas dos cosas ya no sembré la caña por cierto a ver primero 15 acá y así y segundo 15 acá y así y acá pues 7 6 listo así los no así no así así no así no así no así no lo quiero así ay y así hola muy bien ahora panel verdad necesita panel pero era roca era roca roca panel ay ya terminó o sea que ya no necesita roca panel mira esto son gemelas Frides Frides le voy a decir Clement Clement y Sherilyn Clement y Sherilyn Clement y Sherilyn no hay guardias o torres de guardias cerca de mi casa casi no me siento segura trabajar en ello no sé dónde es tu casa pero voy a trabajar en ello y de hecho aquí tengo una de guardias todavía la voy a asignar de una vez creo que ella vive aquí en la taberna torre de guardia creo que viene por acá ok tenemos esa torre ahí también creo que nos quedaría bien aquí la torre de guardia ok aquí la voy a poner estará bien ahí listo sí listo vamos a asignarle a a Tommy esta vez vamos a poner a Tommy listo ya viene Tommy Tommy es de los niños chiquititos que viven que vivían en la taberna ya está grandote podemos darle antorchas y roca listo ah camas tenemos que fabricar varias camas también ok de hecho aquí cargo no cargo la tijera no cargo la tijera pero puedo fabricar una pero así y así sí correcto porque aquí hay unas ovejitas vamos a quitarle la lana para fabricar la cama ahí anda una anda otra nail nuestra siguiente víctima solo nos dio uno escucho otra por acá los crece tan rápido en serio cuántos tengo 11 uno más para cuando yo termine la cama ya le habrán entregado todo a ver casi que solo la cama le hace falta muy bien ya se terminó de investigar también lo de la biblioteca vamos a robarle esto ok y esto ah yo creo que está enfermo por eso para tres camas no se alcanzó por eso no está trabajando o si está trabajando ah si está trabajando camas y tablones ah listo ya terminamos ahora sí madera necesito madera ¿dónde está? ¿qué necesito? hacha ok trabaja en ello me extraña que no puedas construir tu propia hacha man a ver este no este necesito necesito palitos todos y necesito palitos y hachas vamos a dejarle varias acá listo ¿hola? sí claro mira ¿ves? satisfecho vamos a dormir ya ya es tarde el panadero ya necesita algo también panadero perdón el chef necesitamos llevar más roca ok más roca listo voy a dejarle algo acá en el inventario lana dos camas solo eso ah el cubo de lo voy a dejar ahí también este chico no me late que sea muy muy inteligente la verdad o será que no encuentra la entrada ¿ah? hola influenza creo que sí tengo permíteme ah tú tienes ok aquí tienes 21 te voy a dar ¿todo bien? ¿sí? ¿no? ok ¿qué más nos hace falta? ah sí 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 ya me acordé pero tenemos que matar una vaquita no me gusta matar vaquitas pero ni mo perdóname lo siento muy bien madera un filete y build tools listo ya tenemos el corral de vacas ahora en vez de filete vamos a poner una zanahoria y tenemos el hospital listo ok ok ahora el hospital el dilema ¿dónde lo ponemos? lo ponemos allá atrás se miraron la torre de varia también ok lo ponemos allá atrás bueno el corral sí empecemos con el corral el corral dije que lo iba a poner aquí cerca así que con eso no hay mayor problema incluso aquí donde andan las vaquitas se puede poner justo aquí ok em corral de vacas acá está ok primero hay que buscar la entrada a ver pienso que esta es la entrada no vamos a cometer el mismo error de la universidad y ponerlo al revés vamos a ponerlo a nivel 5 para que se vea dónde está la entrada ¿les parece a ustedes una entrada esto? creo que sí ahora por favor necesito saber tu límite ok ahí está ya me mostró el límite ok sería uno más para enfrente listo uno abajo y podemos ponerlo uno con uno de separación ¿estará bien? pienso que sí y bueno ya está listo el corral a ver cómo sería nivel 5 ah sí ese es nivel 5 qué tonto ¿verdad? listo vamos a asignar a Isaac me gusta cómo trabaja Isaac constructor Isaac y tablón creo que sí muy fácil de construir listo y ya no tengo que hacer nada las repartidoras se encargan de llevarle todos los materiales a menos que sean materiales muy complejos pues ya me toca que conseguirlos a mí pero me ahorra estar corriendo para allá para acá para allá para acá ok entonces el hospital la calle del hospital continuaría acá bueno no el hospital de la colonia incluso creo que aquí podríamos irle bajando un poco ¿verdad? ¿qué les parece así? esto sería la calle listo ya terminaron de construir el corral de vacas muy bien ok ahora aquí vamos a poner el hospital en esta área no ahí no el hospital lo pondré acá ¿qué les parece? sí señores justo acá lo voy a poner hospital 2 creo que ahí sí nos da como para seguir una calle allá ¿verdad? tendríamos que correrlo 3 4 ok me parece mejor ahí nivel 2 nivel 3 nivel 4 y nivel 5 ok quedó en el aire ahora vamos a planear construcción vamos a asignarle a Isaac Isaac que trabaje hornos tablones paneles de cristal estandarte blanco no sé cómo se hace camas rojas ok camas rojas está más fácil construir edificio listo un montón de medicina me gusta el bloque ok ok ahora vamos a ver el corral de las vacas no hay vacas wey a ver administrar modo de contratación vaquero no hay nada creo que ya no tenemos personal para que trabaje aquí con las vaquitas nos va a tocar que fabricar otra otra residencia este capítulo si va a ser lleno de construcciones un día más chale ya no me acuerdo cómo era aquí está no la residencia ya no me acuerdo cómo era en serio listo urge construir la residencia en serio pero a qué costo parece bien aquí muy bien la residencia va a quedar justo acá creo que era acá y residencia ok esto no me acuerdo qué es démosle a probar listo el bloque salió de aquí aquí está planear construcción vamos a asignarle a Tommy y le vamos a dar en construir necesito fabricar camas rojas el problema es que no tengo amapolas por aquí cerca ovejita dónde estás aquí uy esta esta siempre da bastante bueno ya a dormir uy así camas redstone creo que con redstone se puede hacer también el color rojo o no no me recuerdo ah hay lana roja hay lana roja dónde está aquí oh no sabía ok y no tengo ahora sí tengo incluso creo que las podemos hacer todas se las voy a dejar aquí las pieles también ya y vamos a decirle vamos a ver cómo va el hospital primero aquí en asigné a Isaac entonces tenemos que ir a ver qué necesita Isaac extra y este señor it is a fine day ah eras tú otra vez tiende de león algas y amapola ya se curó escaleras de roble estandarte y ladrillos de piedra escalera de roble vamos a poner primero a cocinar la piedra escaleras de roble no vi cuántas listo escaleras de roble mmm tengo una pala aquí vamos a sacar esta tierra ya no como que lleva mucho tiempo aquí arena que digo ok ya dejé vacío acá no es que para tonto no se estudia listo ah ya se enfermó ah no pensé que se había enfermado claro ah ya no tengo madera mmm mmm que iba a ser cuatro ok cuatro creo que sí te los puedo dar ya listo cuatro el estante no sé cómo se hace cómo se hace el estante a ver a ver cómo era cómo era cómo era estante estandarte estandarte ah sí puedo sí puedo tengo justamente acá cuatro de lana creo que eran cuatro no eran seis eran seis de lana sí son seis ok un momento ahorita te traigo mmm no esa no solo una ahorita te traigo otra de lana a ver a ver a ver dónde hay lana lana a ver escribes lana lana blanca ok ah claro yo la dejé aquí yo mismo la dejé aquí ah solo hay dos pero bueno eso es todo lo que necesito dos ok estandarte perfecto y aquí que tenemos no me acuerdo que dejé aquí ah carbón ¿qué más? solo eso paneles ok vamos a poner treinta y dos acá treinta y dos acá treinta y dos acá y treinta y dos acá ok ahora vamos a llevarle su medicina a este muchacho porque no al parecer nadie lo quiere curar una amapola tengo amapola hay nueve 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 ok espero que con cuatro le sirva hola Clay estás malito ya te curaste a ver mira traje medicina aquí una dos y tres tres cositas que me pediste curate curate se está curando hay que terminar el hospital rápido ok se va a fabricar paneles o eran cubos no espero que le alcancen las amapolas uh cuarenta listo ¿quién viene? Isaac creo que no le alcanzaron yes yes dice oh sí 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 tiene Sherilyn necesita algo vamos a ver qué necesita Sherilyn primero ah no Jolene it's a fine afternoon mmm framed ok ah ¿de qué tipo eran? so what will it be for you? framed de tipo dunglet framed de tipo dunglet ¿tengo madera? no tengo madera era este framed de tipo dunglet madera aquí y madera aquí ok 64 listo se los vamos a dejar por acá a ver si agarra ok perfecto ya los lleva hola vamos a dejar el cristal aquí también para futuros negocios ay a ver esto ¿por qué anda cambiado? ¿cómo lo cambié? ahí está hospital veamos el hospital hola buenas tardes ay no sé ay lo siento ¿y la residencia? ¿qué tal? necesita algo no me digas que este también está enfermo de lo mismo ¿qué es eso? ¿necesitas algo? zanahoria y patatas creo que tengo bien ok urge pero urge el hospital ¿qué necesitas? a ver antorchas ya caleras ya tablones ya barril ¿barril? ¿cómo se hace un barril? ya no tengo madera por suerte aquí está cerca la cabaña de leñador gracias voy a dejarle una patata porque veo que ya se quiere enfermar también ah barriles y hornos claro oh me equivoqué creo que puedo hacer uno dos tres vamos a hacer los tres de una vez ok uno escaleras faltan cuarenta y seis y una mesa escucho un zombie escucho un zombie hice demasiadas abajo hay un zombie cuarenta y seis dije ¿verdad? ok listas escaleras mesa y tablones van a hacer falta diecisiete robles ya no tengo más wow que gentío hay muchas personas ahora el zombie está abajo ustedes a ver esa quién es ah 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 de las vaquitas hola ah zanahorios ok esta epidemia va a terminar matándonos a todos listo ya no tengo más ¿te curas? no si se cura ahora tengo que conseguir unas vaquitas creo ¿verdad? no me vayan a decir que ahora ya no hay vacas a ver vaquita vaquita venga sígueme 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 a ver a ver hay las dos también a ver vaquitas 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 solo quiero vacas ya tú te encargas ¿no? ¿seguro? ahí te voy a dejar trigo para que para que les des que se hagan muchas ¿eh? bueno un problema resuelto ¿ahora qué pasa aquí? los caché puercos tablones ok ah sí espérate que me confundí tablones ok listo termínalo una epidemia bastante grande es lo que hay ¿serás mamón güey? ¿en serio va a dejar eso enfrente? nah ah chale quería uno más abajo ¿hay doctor? ¿no hay doctor? no hay doctor chale no hay doctor ¿y ahora? esperamos que terminen de construir la casa ¿qué estaba haciendo? bueno esta torre la voy a la voy a derribar esta torre la voy a derribar la vamos a mover un poco más lo siento te vas a quedar sin chance pero demoler ¿quién irá a venir? Tommy vamos a ver vamos a ver cómo va la granja wow solo amores eh awesome no eso no a ver ¿dónde está la entrada? si es esa ¿verdad? ok ok a ver Tommy creo que no quiere trabajar no te lo creo ¿qué hiciste? mírame a los ojos ¿qué hiciste con las vaquitas? ¿mataste las vaquitas? asesina la caché con la hacha en las manos a ver si Tommy quiere trabajar aquí ¿dónde estabas Tommy? estaba de buscar tiene algo ¿no? estante y troncos de roble bueno eso te lo van a traer vallas hoy te trajeron las vallas ok estantes ok ahí estamos completos ahora la torre de guardia me gustaría cuidadito perfecto si planear construcción Tommy y construir edificio y bueno gente yo creo que lo vamos a dejar acá por este capítulo yo creo que en este capítulo logramos avanzar bastante defendimos nuestra colonia de los piratas logramos construir lo que es el corral de vacas ya está casi a punto de terminar lo que es la granjita torres de guardias actualizamos el almacén pusimos también lo que es una residencia más y el hospital que por cierto debería ir a ver cómo está trabajando pero bueno eso será para un próximo capítulo yo me despido de ustedes espero estos videos les estén gustando así que nos vemos en el próximo capítulo chao chao chicos chau 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 ¡Gracias!